Baila, baila El amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta Es que el ruta se merece Luego manchitos lo dese Y las hojas se desvientan Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta En un corazón amaral Cuando le gusta la rienda Del caballo de boca En una portada sana Caballo viejo se encuentra En el pecho se le desgana Y no se cae a tu afaceta Y no lo venís al pleno Ni a pagar la pasajeta Baila, 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 baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila ¿Cómo te sientes, mi itana? Porrena, porrena, ¿cómo te quedo? Porrena, sin ti no me muestro Porrena, ¿cómo yo te quiero? Porrena, porrena, por todo un camino Porrena, para mis sentimientos Porrena, por todo un camino Porrena, 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 porrena 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 Morena, 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 morena Siento, siente tus vagos Las chiquitas son bonitas Son bonitas, bailan bien Por lo duro serebanã I pa' mi lo va también Las chiquitas son bonitas Son bonitas, bailan bien Por lo duro serebanã I pa' mi lo va también Escuchampeく La ausencia de guaguagón Escuchampe La ausencia de guaguagón Escuchampe La ausencia de guaguagón Escuchampe La ausencia de guaguagón Olvídame, déjame en paz, mi corazón se aguantaba. Olvídame, déjame en paz, mi corazón se aguantaba. Soy yo de Cuba, soy yo de Cuba ya cubana. Soy yo de Cuba, soy yo de Cuba ya cubana. ¿Qué me dice a mí la gente? La bonita, la más bonita. ¿Por qué dice que te quiero? La bonita, la más bonita. Quiero yo besar tu labio. La bonita, la más bonita. ¿Cómo tú sabes hacerlo? La bonita, la más bonita. Soy yo de Cuba, soy yo de Cuba ya cubana. Soy yo de Cuba, soy yo de Cuba ya cubana.